Dentro del modelo de ciudad que tenemos, quiero destacar también el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de Ávila para salvaguardar la seguridad de los abuelenses y lograr que esta sea una ciudad tranquila para vivir. Es por eso que se destinan 4,7 millones de euros a Policía Local, 3 millones de euros a Bomberos y 118.000 euros a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.